Buenas noches, yo soy la doctora Mirna Rebotaro y hemos sido invitados por la Comisión de Asociados del Banco Credit Cop a desarrollar una charla. El tema que vamos a tratar es el dengue, la infección por dengue, zika y chikungunya, digamos un tema bastante candente en este último tiempo, en este último verano, así que yo me voy a dedicar a hablar exclusivamente de la enfermedad, de la forma de transmisión, de los síntomas y del tratamiento de la enfermedad. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la invitación de la Comisión del Banco, vamos a ver si podemos aclarar algunos temas, a pesar de que está bastante remanido, pero lo mismo vamos a hablar de vectores, de causas de la enfermedad, de posibles contagios, de causas y de entornos con respecto a la picadura del mosquito y zonas endémicas, etcétera, etcétera. Esa es la charla que vamos a desarrollar, por supuesto que agradecemos, agradecemos la invitación y no vamos a dejar de decir que, aunque uno escuche y escuche y escuche muchas veces y vea en todos lados el tema, no dejamos de pensar que tenemos que tomar conciencia y que muchas veces la única forma de tomar conciencia es insistir, insistir, insistir en el tema. Porque la verdad es que esta enfermedad depende en un alto porcentaje de lo que hagamos, de lo que hagamos nosotros. Así que, bueno... Exacto, hay que concientizar a la gente, ¿no? Exactamente, y nunca es poca la información y a veces pensamos que sabemos todo y siempre hay algo más que se puede agregar, que se puede decir, que se puede acercar, que alguien no escuchó. Así que, bueno, para eso estamos. Bueno, muchas gracias al Canal 6 por habernos invitado y siempre estamos a disposición de ustedes.